Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La controversia escala ante la peligrosa propuesta del exmagistrado sandinista y padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo Rafael Solís, que asegura que una de las alternativas más certeras para sacar del poder a sus ahijados es la vía armada. Las aguas políticas siguen revueltas frente a esa alternativa que la mayoría de los sectores de la oposición ha desechado. Sin embargo, en medio de ese huracán, ha salido una voz que da crédito a esa opción. Yo dije incluso, pues, una salida que nadie la quiere mencionar, porque como que le da horrores la vía armada. El abogado y defensor de derechos humanos, Álvaro Leiva, secunda la idea del magistrado desertor. Asegura que la rebelión popular en Nicaragua es inevitable, porque la dictadura Ortega Murillo ha cerrado todos los espacios cívicos y políticos, y al pueblo no le quedará más que sublevarse para derrocarla. El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, que se encuentra en el exilio, basa su opinión en la legítima defensa del pueblo, que asegura está contemplada en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La vía armada como una de ellas. El supremo recurso de la rebelión contra una tiranía es procedente, y está contemplado en la norma de los derechos humanos, pero este recurso de rebelión se refiere a los derechos humanos, argumenta el abogado para apoyar una iniciativa que algunos afirman solo fomentaría un derramamiento de sangre injustificado y cerraría la posibilidad de una salida democrática a través del diálogo o un gobierno de transición. Buscar la unidad de toda la fuerza en dos sentidos, la interna con la externa, la unidad de la fuerza en tu oposición, pues. La idea de Solís ha dividido opiniones. Otros nicaragüenses, aglutinados en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, calificaron las declaraciones del ex hombre fuerte del Poder Judicial de irresponsables e inaceptables. La vía armada no es una posibilidad, alertan, y ven irracional que se proponga un nuevo derramamiento de sangre para hacer un nuevo negocio con la libertad de los nicaragüenses. La alianza de las generaciones viejas, como la nuestra, pues, con las generaciones jóvenes, pues, que son los que dieron su vida, pues, y combatieron en abril y en los meses siguientes con la experiencia que nosotros tenemos, pues. Hola, soy Marlin Balmaceda, y hoy en el podcast ahora de Artículo 66 le presentamos Secundan idea de rebelión popular para derrocar a la dictadura de Nicaragua. Este viernes cerramos semana con este tema que lleva 10 días en el foco de los nicaragüenses, que padecen un estado totalitario agudizado a partir de las protestas de 2018, que extermina cualquier indicio de una vía pacífica para lograr un entendimiento con los dictadores. ¿Qué es lo que se ha intentado Daniel Ortega? Venga acompañado de un bloqueo, de un paro nacional del sector privado, pues ya hemos demostrado que cuando se ha intentado Daniel Ortega es implacable y mata, no tiene ningún escrúpulo en no hacerlo. Sí, por eso es que aquí tendríamos que arreglarnos a que muera más gente. No, es que es lo que yo te diga, no, pues si han muerto una gran cantidad de personas y van a seguir muriendo, pues, porque ellos no dan ninguna opción ni siquiera de hablar por celular, pues. La realidad es que la historia de Nicaragua por 200 años ha sido solo de recibir, es decir, la única opción cívica al poder fue la de doña Violeta, pues, por una serie de factores que vos lo conoces, pues. Y todos los demás casos de derribamiento de dictadura han sido producto de levantamientos armados, pues, o de guerras civiles, que es peor todavía. Yo no estoy hablando de una guerra civil, estoy hablando de un levantamiento que algunos lo han mencionado, pues. Hace poco lo mencionaron algunos en estos días, como Julio López, etcétera. Pero esos levantamientos, como vos decís, tienen que ir acompañados de los otros sectores, como un sector empresarial que asuma una posición más firme, pues, alrededor de una huelga general, de posiciones más firmes de parte de la misma Iglesia Católica, como dijo el padre Benito hace dos semanas, pues, posiciones más firmes del resto de organizaciones de sociedad civil, puesto que no hay partidos políticos en Nicaragua. Y que a la hora de desembocar en un levantamiento de la población, sí existan armas, aunque sea un número que no sea ni parecido, pues, al que tenga el ejército y la policía juntos, pero que le permite por lo menos defenderse, agrietar de alguna manera la policía, el ejército, sumar fuerzas, quitarles armas, lograr que se pasen personas a los sublevados, que logre contar con una dirección que debiera ser de los jóvenes también. Aquí nadie está planteando que nosotros, los viejos, vayamos a dirigir eso independientemente, que debemos de estar adentro del país, que es lo que yo dije. Esa afirmación del exfuncionario de Daniel Ortega ha despertado una disyuntiva en Nicaragua. Su llamado a una posible rebelión armada como la única vía posible, o al menos la más real, para eliminar a la dictadura dinástica del país, ha causado un terremoto de opiniones en el país. Aquí tenemos lo que se llama la policía voluntaria. Policía voluntaria en operaciones especiales y la misma policía en operaciones especiales va en Macarada, en tiempo normal, en tiempo normal. No son paramilitares, no son paramilitares. ¿Qué son? Son ciudadanos defendiéndose. Y luego yo no sé... Defendiéndose con ACA 47. Luego yo no sé... Aquí tenemos una policía voluntaria. Eso sí, está por ley la policía voluntaria. Otra guerra civil no es la alternativa. Nicaragua lloró más de 50.000 muertos en una guerra civil en la década de los 80. Y eso, que ese dato es un dato preliminar. Podrían ser más. Las madres recibían ataúdes sellados donde se suponían estaban los restos de sus hijos, féretros que tenían, en algunos casos, prohibido abrir. Lloraron frente a una caja de madera. Sin embargo, no todas se despidieron al menos viéndoles el rostro a sus hijos. En 2018, otra masacre de la historia reciente del país enlutó a más de 350 familias que enterraron a sus parientes asesinados por la represión del Estado, que tenía como objetivo disipar las protestas en su contra a base de balas y fuego. Una nueva guerra de ese calibre se quiere evitar, pero una de las alternativas de Solís es sublevarse. Cree que la vía pacífica ha quemado casi todos los cartuchos posibles y él se propone a comandar bajo clandestinidad ese nuevo batallón, que tiene claro dejar a más muertos, pero dice que es necesario para salir de Ortega y de los herederos de su familia al poder. Aún en esa circunstancia, esté dispuesto a ir a una negociación. No existe, pues. Sinceramente, yo puedo decir no. No hay negociación. Esto va hasta el fin, pues. Aquí nos quedamos en el Carmen. Aquí peleamos hasta el último hombre de nosotros y morimos con la bota puesta, pues. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Yo te estoy hablando de posibilidades, pues. Me parece que se pudiera a la otra, pues que diera bueno. No tengo todo el poder. Tengo el país partido en dos. Tengo una serie de miles de personas en la calle, en Masaje, en Carazo, en la ciudad que sea. Tengo un ejército que ya está nervioso, pues, de estar participando. Si es que participa el ejército de una manera masiva, pues la policía sí. Obviamente que lo va a hacer, pues. Y parando y matando personas. Y un desrespaldo, pues. De parte de la comunidad internacional a este movimiento, pues tengo en contra a la comunidad internacional. La lógica te diría, pues. Tengo que buscar alguna salida, pero puede no darse también. Esa propuesta que para muchos es impensable, el abogado Álvaro Leiva, desterrado, desnacionalizado y confiscado por el régimen de Nicaragua, no la ve ilógica. Después de seis años de lucha cívica, el defensor de derechos humanos considera que la rebelión popular es una alternativa para derrocar a la tiranía y dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos avala esa posibilidad. En el preámbulo de dicha declaración claramente establece que la rebelión y lo establece claramente el supremo recurso de la rebelión es una opción y una herramienta jurídica que está dentro del marco del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que le da al soberano, en este caso al pueblo y a las víctimas de violaciones, a sus derechos políticos, civiles, a su derecho de manifestarse, a su derecho de asociarse, esta herramienta para proceder de forma directa a un tema como es el supremo derecho de la rebelión, es decir, el supremo recurso de la rebelión frente a actos ilícitos, actos de dictadura que en este caso lo promueven Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo y que ha venido en una secuencia de situaciones a lo largo de todos estos años en perjuicio de los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Leipa resume los eventos que contribuirían a evidenciar que la dictadura Ortega Murillo ha impuesto un régimen que se sostiene a base de represión, cárcel, destierro, exilio, confiscaciones, asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, al punto que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas ubica a Daniel Ortega, Rosario Murillo y varios de sus funcionarios como perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Suficiente base para rebelarse, insiste. Y yo se lo dije públicamente al dictador Ortega que él estaba dejando al pueblo de Nicaragua sin salida, es decir, sin opciones que le permitiera mantener la paz social que él ha arrebatado junto con su dictadura. Es decir, cuando ya un dictador ha arrebatado la paz social y ha llevado a la sociedad al despeñadero de respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a todas las normas internacionales en materia de derechos humanos, lo que queda definitivamente es lo que nadie quiere llegar, que es el tema de que el pueblo tiene que reaccionar en función de retomar y restituir el Estado de Derecho y restituir nuevamente la posibilidad de garantizarse lo que hoy este dictador está irrespetando. Todos los escenarios en este momento están en la mesa, ¿verdad? Y si el soberano pueblo de Nicaragua se sustenta sus acciones de una rebelión en lo que establece el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el sagrado supremo del recurso de rebelión, es procedente y es a derecho porque se le ha arrebatado sus derechos fundamentales, se les han violentado, es decir, estamos frente a un gobierno ilegítimo porque no respeta la Constitución, las leyes y los derechos humanos. Y ahí entró en una ilegitimidad prácticamente, Ortega. Y un gobierno que sea ilegítimo, definitivamente el soberano tiene la facultad de proceder basado en lo que establece ese supremo recurso para legitimar nuevamente lo que le conviene y es lo que verdaderamente lo tendrá que gobernar en función de garantizar la paz social, la democracia y sus derechos humanos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Frente a esa rebelión popular, otros apuestan por la lucha pacífica. Ven descabellado que se piense o se proponga una rebelión. La Comisión Permanente de Derechos Humanos calificó de lamentable e irracional esa propuesta. Afirma que además quienes promueven guerras no arriesgan sus vidas, pero sí llenan sus bolsillos. Eugenio Membreño, miembro de la CPDH en Costa Rica, compareció esta semana en el programa En Contacto, de artículo66. Llama a evitar la violencia, misma que en Nicaragua ha dejado una estela de más muertes, pobreza y enfrentamientos constantes entre la población. Su posición en torno a las irresponsables declaraciones del excursionario sanitario don Rafael Solís, que llama a hacer la guerra a la dictadura Ortega Murillo, cuando tenemos presente los nicaragüenses que la guerra no es la solución a los problemas que aquejan a los nicaragüenses. Tenemos experiencia de lo que ocurrió en la guerra que finalizó el 19 de julio de 1979, cuando se instaló una nueva dictadura, la dictadura de los nueve comandantes, con el lema Dirección Nacional Ordene. En este sentido, vale la aclaración y la asumimos que ha dicho Álvaro sobre la guerra que nosotros decimos que beneficia a los generales, a los comandantes y a los que dirigen la guerra y que no expone su vida en los combates. Porque también hay miembros de la resistencia nicaragüense o la contra, que sí también se beneficiaron de la industria de la guerra. En este sentido, a partir del 19 de julio de 1979, tenemos presente que los nicaragüenses fuimos gobernados por decretos. Solís, uno de los artífices de las reformas para que Ortega se pudiese reelegir de forma indefinida, también incluyó en su propuesta como método de presión contra el régimen un paro nacional indefinido, unidad, diálogo y bloqueo económico. Otros colocan como su opción número uno, el diálogo. Pese a que en Nicaragua ha habido dos intentos de mesa de diálogo nacional fallidos, en 2018 y 2019, la dictadura firmaba, pero no cumplía. Por el contrario, esas reuniones le sirvieron para afianzar la represión, mientras tenía sentado a los líderes de la oposición bajo la supuesta búsqueda de acuerdos. La única manera de resolver los problemas de los nicaragüenses es a través del diálogo. ¿Cómo? Ese es un tema que estaría en discusión. La crisis que queda a los nicaragüenses no queda otra alternativa que sea a través de un diálogo nacional. Indistintamente que no haya creibilidad en este momento, pero que las bases podrían sentarse con apoyo de gobiernos amigos, como hemos señalado. El planteamiento de la vía armada se da por el cierre de todas las vías cívicas para recobrar la paz, advierten quienes defienden esa propuesta. Otros alientan a continuar con la denuncia a nivel internacional de las violaciones a los derechos humanos. En este momento estamos claros, Álvaro, que vos crees que Daniel Ortega y Rosario Murillo están en la disposición de dialogar. Esa es la primera pregunta que nos haríamos en este momento. Uno, crees vos que Rosario Murillo y Daniel Ortega están en la posibilidad de respetar los derechos humanos o de no continuar lesionando la Constitución, las leyes y todos los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Realmente eso no es posible. Y aquí hay que estar claro de una cosa, que el que está llevándose toda la situación de dolor es el soberano pueblo de Nicaragua y el exilio. Entonces, ¿qué significa? La realidad es que recordémonos que hay un principio que dice, solo el pueblo salva al pueblo. Y nosotros miramos en este momento, como derechos humanos, que todos los escenarios a los cuales nosotros hemos recurrido, como a nivel del sistema interamericano, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de pronunciamientos, a nivel de la OEA y a nivel de todas las instancias del espectro internacional, definitivamente ha llevado un discurso que hasta el momento no han podido llevar al punto de quiebre de la dictadura. Todo lo contrario, miramos una dictadura cada día más fuerte, más fortalecida y sobre todo que no llena las expectativas en este momento de la posibilidad de que en Nicaragua tengamos a corto o a mediano plazo la recuperación de la paz social. Entonces, ¿qué es lo que significa? Estamos en una situación de desesperanza en este momento frente a discursos que prácticamente no le afectan ni en lo más mínimo a la dictadura de Daniel Ortega Saavedra. Nosotros estamos rechazando el llamado a la guerra, que no compartimos y pedimos a la comunidad internacional que no atienda el llamado. Más bien, le pedimos a la comunidad internacional, a países como Costa Rica, que atiendan la migración nicaragüense, que flexibilicen los temas migratorios, temas de asilo, de refugio, de permisos laborales, derecho al trabajo y los temas de servicios sociales que requiere la población nicaragüense. Ahí sí creo yo que la comunidad internacional puede ir apretando cada vez más las tuercas en esas áreas, en esas áreas, en la económica, en la política, en la misma, qué sé yo, judicial, diplomática de esa naturaleza. Es obvio que no lo van a hacer en la vida militar, ni yo creo, pues, que yo estoy en contra, incluso de una intervención militar, otras cosas que más adelante puedan enviar armas, pues, como lo están haciendo con Ucrania. A Ucrania lo que le mandan son armas, no le mandan soldados. Ortega tiene bajo su dominio a todos los poderes del Estado y a las Fuerzas Armadas. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. La policía, el ejército y sus grupos de paramilitares le sirven sin miramientos y ese poderío militar dificulta los procesos de diálogo. Amparado en esa violencia, el régimen se ha instaurado en el país y bajo esa dinámica ha expulsado o cerrado las puertas a todo el que se le revele, así sea solo con el discurso. Están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanque.